Relatos, entre las voces de lo desconocido. Relatos, entre las voces de lo desconocido. Trataba de conseguir alguna oportunidad realizando alguna reparación doméstica, ya sea pintar alguna casa, arreglar un enchufe o cualquier tipo de esas tareas. Aunque era hábil para esos trabajos, no estaba teniendo suerte. En ocasiones se quedaba una semana parado, por lo que solo podía ayudarme cocinando y tratando de vender algo. Cada vez costaba más conseguir la moneda del día a día. La situación era difícil y los gastos nos estaban ahorcando. El trabajo escaseaba en esa zona, por lo que había mucha competencia. El alquiler subió y eso nos obligó a mudarnos. Dada la situación económica de mis suegros, que también era muy compleja. Casi en nuestra contra, no nos quedó más alternativa que vivir con ellos, para así ayudarnos económicamente. Ellos eran un matrimonio mayor. Mi suegro, un hombre renuente para tratar, subsistía de una pensión por un supuesto problema en el habla. Realmente no tenía problemas reales. La situación con él es que no se expresaba porque no quería, no hablaba con nadie, y se quedaba en la cama la mayor parte del día. Si salía de su habitación, lo hacía para quejarse de todo. Sus contestaciones eran con gestos y balbuceos. Dicho por mi esposo, no hablaba porque no le gusta, solo lo hace cuando tiene que hacerlo. Mi suegra, era una mujer con la palabra desgracia en la frente. Tenía más de 80 años, pero caminaba con tal ligereza como una adolescente. Le decía, hierba mala, por todas las cosas que le pasaron y seguía con vida. Tuvo cáncer de pulmón, era hipertensa, dos infartos. Se quebró la cadera al caer de una escalera, y perdió la visión de un ojo por accidente doméstico, por lo que quedó con el ojo grisáceo. Aquello le daba el perfecto aspecto de bruja, sumado lo consumido de su rostro. Pero ahí estaba ella, firme, poderosa, inquebrantable, y sobre todo con ganas de hacer sufrir a los demás. Ni siquiera mi esposo la soportaba, aunque fuera su propia madre. De entre nosotros dos, él era quien más se arrepentía por tener que caer en su hogar. Lo cierto es que no teníamos otra opción. Los cuatro atravesábamos una situación muy difícil. Hasta el día de hoy, puedo recordar cómo fuimos recibidos. Mi suegra nos dio un repertorio de qué se podía hacer y qué no dentro de la casa. Más que nada, de qué no se podía hacer. Su casa, sus reglas, ya catamos en silencio. Desde la primera noche que dormimos en ese hogar, lo hicimos mal. Ambos nos despertamos con fuertes dolores musculares. Yo sufría de una intensa jaqueca, mientras que mi esposo tenía náuseas. Me intrigaba que tenía ese lugar. Se veía como una casa común y corriente. Algo a la antigua, pero acogedora. Sin embargo, desde el primer día nos convertimos en seres infelices. Mi suegro apenas salía de su habitación para ir al baño. Casi no lo veía. Cuando mucho, me cruzaba con él una o dos veces por semana. En cuanto a mi suegra, la tenía dando vueltas a mi alrededor como una mosca. Cada cosa que hacía en la casa, cada vez que me movía, ella estaba ahí realizando algunos de sus comentarios venenosos. Las preguntas acusadoras de su parte hacia nosotros nunca faltaron en el hogar. Mi esposo siempre le retó cada vez que se pasaba de la raya. Pero eso no evitaba que siguiera con sus comentarios fuera de lugar. Esa mujer era indomable. Sé que mi esposo odiaba a sus padres. Pero no teníamos otra manera de cómo manejar la situación. Solo soportarlo. Las discusiones entre él y su madre comenzaron a ser más habituales de lo normal. Hasta que los gritos se volvieron parte del día a día. La peor parte fue el día que mi marido no estaba en casa. Consiguió una chamba por una semana y tenía que levantarse a las 3 de la mañana. Yo me quedaba en casa tratando de cocinar para vender fuera con todas las quejas de mi suegra. Que no dejara sucio. Que tuviera cuidado con el olor. Que no usara los ingredientes de la casa. Que sus instrumentos. Y cientos de cosas más. Siempre me mantuve en perfil bajo evitando causar problemas. Más que nada por mi esposo. Pero ese día los rencores acumulados generaron un fuego interior que no es que no pudiera contener. No lo quise contener. Tomé el cuchillo de cocina y lo empuñé con fuerza. Lo observé por algunos segundos como para desvivirla. Y le dije. Deje de molestarme. O podría cortar algo que no debo. Claramente mi suegra tomó la indirecta casi directa con temor. Observó el filo del cuchillo y luego a mí. Pero después sonrió. Te falta mucho para tener el valor. Dijo ella. Al dar un paso hacia adelante. Le grité tanta grosería junta que hasta yo misma me desconocí. Esa mujer no me dejaba respirar y se vio obligada a escuchar todo lo que pensaba de ella. Aún así, no se vio para nada intimidada. La situación fue tan extrema que mi suegro salió en pijama para ver qué pasaba. Mi suegra se retiró como toda una fina dama. Como si nada hubiera pasado. Por tanto, quería el cuchillo dentro de ella. Mi esposo llegó tarde y muy cansado. No sabía cómo decirle lo sucedido. Porque entendía en ese momento que su madre le pasaría el chisme. Me mantuve en silencio un buen rato. Cenamos juntos mientras él contó lo que pasó en su día. Su madre fue por la comida para comer con su esposo en su habitación como siempre. Pero no dijo ni una sola palabra. Mi esposo observó a su madre. Y el silencio en ella llamó su atención. Pero ella lo observó con ojos de águila. Y no le contestó. Él le ignoró sabiendo cómo era su carácter. En nuestro dormitorio le conté lo que pasó. No podía escondérselo. Se molestó conmigo y tuvimos una fuerte discusión. Pero cuando le expliqué cómo su madre me atormentaba diariamente. Confesó que él habría reaccionado de igual manera. Si estuviese en mi situación. Me pidió paciencia que en cuanto juntara más dinero podríamos irnos de allí. Desde ese día, las cosas se volvieron más extrañas. Mi salud desmejoró de una forma sin igual. Desperté un día con una fuerte comezón en la zona baja de la espalda. Tenía un fuerte salpullido que los doctores no lograron comprender de qué se trataba. Me quedaba en llagas y me supuraba tenía que estar constantemente poniéndome cremas y cubrirme la zona. Porque por momentos me sangraba al punto de ensuciar toda mi ropa. Hubo un día que mi esposo me examinó con atención. Se veía demasiado interesado en ese salpullido. Me dijo que todo iba a estar bien. Y me pidió que me quedara en la habitación. Algo en él me hizo sospechar que ocultaba algo. Lo conocía perfectamente. La seriedad tan calma con la que me habló. Era la forma que tenía de reprimir la ira que liberaba en otro sitio. No salí de la habitación, pero pegué la oreja en la puerta. Aunque escuchaba muy bajo, lo podía oír levantándole la voz a su madre. Se me erizó la piel cuando escuché las palabras. No le hagas nada más a mi esposa. Fue cuando me di cuenta de que lo de bruja no solo era su aspecto. Me senté en la cama aterrada. No sabía cómo reaccionar. Sentí que me bajó la presión de esos nervios. Mi esposo regresó. Y al verme se preocupó. Notó mi estado. Me dijo que estaba pálida. Traté de fingir que no pasaba nada. Pero él me insistía en que no me veía bien. Me trajo algo dulce para que me sintiera mejor. Y fue cuando se lo dije. Escuché la discusión. Le dije, hay algo que tenga que saber. Mi esposo bajó la mirada y no se atrevía a decírmelo. Aunque yo me suponía que era. Ante su silencio le exigí explicaciones. Y no tuvo más remedio que decirme la verdad. Me dijo que su madre me hizo brujería. En ese momento la culpa por amenazarla con ese cuchillo se esfumó. Mi esposo trató de calmarme. Pero era imposible. Estaba viviendo con el enemigo. Me dijo que no me preocupara. Que todo iba a estar bien. Que ya había hablado con ella. Y que dejaría todo eso de lado. Para mí las cosas no eran tan simples. Necesitaba respuestas. Fue cuando me confesó que su madre en el pasado solía practicar brujería. Pero que lo dejó de lado como un oficio el día que cometió un error. Le recordé a mi esposo todas las dolencias y desgracias que ella sufrió. Y todo cuadró. Esa mujer fue víctima de cada uno de los actos. Cuando practicó brujería. Él estuvo de acuerdo conmigo. Me recalcó algo que era cierto. No podíamos hacer otra cosa que cerrar el hocico. Juntar dinero. Y tratar de irnos de allí cuando pudiéramos. Lo importante era llevarnos lo mejor posible. Pero eso era un reto. Mi esposo me prometió que su madre no nos haría daño. Pero ni él se lo creyó. Así fueron pasando los meses. Cada vez que creíamos que podríamos salir de esa casa sucedía algo. Y el dinero se iba como agua. El salpullido desapareció a los días sin explicación. Pero a los meses mi esposo se cayó en un trabajo y se quebró un brazo. Estuvo dos meses sin poder trabajar. Adiós ahorros. Tuve que sostenernos lo que pudimos con lo que vendía en la calle. Pero no era suficiente. Teníamos que cubrir la comida y ayudar a las cuentas del hogar. Sin contar con que la bruja de su madre siempre le pedía dinero por cualquier motivo. Luego de que mi esposo se recuperó. No consiguió casi trabajo. Oferta que salía. Oferta que le rechazaban. La única oportunidad importante que tuvo fue remodelar un baño y una cocina completa en un hogar pudiente. Tenía trabajo para todo un mes. Y muy bien pagado. Pero como por arte de magia. Ese trabajo se esfumó. Trabajó dos días y los dueños cambiaron de planes para mudarse a otro sitio. Cada vez que pasaban estas cosas perdíamos el ánimo de seguir. Además que las discusiones entre nosotros cada vez eran más fuertes. En una semana fácil teníamos dos discusiones de pareja. A veces ni siquiera sabíamos por qué peleábamos. Solo lo hacíamos. Y sospechosamente. Cuando discutíamos a los gritos. Mi suegra no decía ni una sola palabra. Ni una sola queja. Lógicamente porque era lo que ella quería. Una noche no pude dormir. Me sentía tan mal que comencé a llorar. Si no mal recuerdo. Llevábamos año y medio viviendo en esa casa y no lograbamos irnos porque nunca estábamos en condiciones. Mi esposo me escuchó y me preguntó qué me pasaba. Y le dije la verdad. Estaba harta de esa casa del demonio. Quería correr para nunca regresar. Pero no había opciones. Era eso o la calle. Yo le insistí en que su madre nos hizo brujería para que todo nos saliera mal. Porque esa era la realidad. Un paso hacia adelante. Y otro hacia atrás. Él me negaba eso. Y otra discusión más se originó. Al otro día. Recuerdo que me levanté con el peor humor del mundo. Comencé a cocinar para vender. Aunque sin ganas de vivir. Cortaba las verduras con una fuerza innecesaria por la impotencia que sentía. No sé qué fue lo que me pasó. Pero la idea de cortarle la cabeza me hizo creer que con eso todo se solucionaría. Sin darme cuenta, estaba en la puerta de su habitación. Tenía el cuchillo en mi mano listo para hacerlo. Pero cuando reaccioné, salí corriendo de allí. Estuve a nada de cometer una locura. Pensé en que estaba enloqueciendo. Porque del trayecto de la cocina a su habitación, desapareció mi mente. Agradecí a Dios que esa puerta estuviera cerrada. Porque si la hubiera visto, no sé qué habría pasado. En la noche, mi esposo llegó a casa con una expresión extraña. Estaba irreconocible. Ni siquiera me saludó. Y le pregunté si todo estaba bien. Pero no respondió. Me observó con una seriedad no propia de él. Por un momento vi en él la mirada de su madre. Le di su espacio esperando lo peor. En ese momento me di cuenta de que tenía una tela en la mano. Al prestar atención, noté que era una de sus prendas íntimas. La trajo en la mano desde la calle. Y lo observé como fue a la habitación de su madre. Pateó la puerta. Y entró de una manera tan barbárica. Que me di cuenta de que habría problemas. Vieja hija de... Dijo mi esposo, como si no le hablara a su madre, sino a una completa desconocida. Al instante fui tras él al escuchar esos gritos. Y luego lo comprendí. Él le reclamaba a su madre que nos hizo brujería. Dijo encontrar su ropa en el interior de una tumba. Mi esposo sospechaba desde hacía tiempo atrás. Pero no me quiso decir nada para no ponerme más nerviosa. Allí ellos mantuvieron la discusión más intensa que vi en mi vida. No parecían madre e hijo. Eran dos enemigos mortales insultándose y amenazándose. Mi suegro estaba en la cama sentado. Me partió el corazón como él observaba a ambos sin poder hacer nada. Parecía un peluche que no emitía sonido alguno. Mi suegra le reprochaba que él estaba así por mi culpa. Y que todo era a raíz de conocerme. Que tenía que dejarme o de lo contrario. Ambos nos teníamos que ir. Creí que estaba todo perdido cuando nos echó de la casa. Pero mi esposo me defendió a capa y espada. Finalmente, mi suegro dijo algo. La que se va a ir eres tú si no te callas. Dijo mi suegro a su esposa. Ella estaba que explotaba de ira. Me observó fijamente y estuvo a punto de atacarme. Pero mi esposo la tomó del brazo y la detuvo. Aún así, ella forcejeaba con él. No sé cómo le hacía esa mujer para tener esa energía con 80 años. Mi esposo me sacó de la habitación y me abrazó con fuerza. Me pedía perdón por todo lo que estaba pasando. Él no tenía la culpa. Era la bruja de su madre que nos atormentaba a todos. Una vieja infeliz que solo vivía para desgraciar a todos los que estuvieran alrededor de ella. Durante tres días, mi esposo no fue a trabajar. Temía dejarme sola en la casa. Si bien eso no era productivo, no había otra opción. Cocinábamos juntos y salíamos a vender comida. Eso era todo lo que podíamos hacer, hasta pensar en algo. Nos sentíamos realmente atrapados. A donde mirábamos había una pared que no nos permitía avanzar. Hasta que en el cuarto día, una sorpresa agridulce, por decirlo de alguna manera, lo cambió todo. Mi suegro tocó la puerta de nuestra habitación a las dos de la madrugada. Nos pidió que revisáramos a su esposa, que creía que no se movía. Lo dijo con tal normalidad que todo me impresionó. Más que nada, lo raro fue que caminó hasta nosotros y nos habló. Mi esposo fue a verla, para verificar que estaba muerta. No respiraba y el cuerpo estaba helado. ¿Está muerta o no? Preguntó mi suegro impaciente. Sí, papá, murió, dijo mi esposo apagado. Encárgate, que es tarde y quiero dormir, dijo mi suegro. Parecía que mi suegro estuviese molesto con ella porque se murió a esa hora. Mi esposo llamó a la ambulancia para que un doctor certificara su muerte. Aunque nosotros sabíamos que esto era el karma por la brujería que nos estaba haciendo. Ni siquiera hubo funeral. La cremaron. Para que luego mi esposo tirara las cenizas en el primer contenedor de basura que él se encontró. Ni siquiera se molestó en dedicarle algunas palabras. Arrojó aquella caja plástica donde se le entregaron, como si fuera una simple basura. Para mí sí lo era. Nunca le pregunté por qué tomó esa decisión y jamás salió de él decirlo. Tampoco llegó ningún familiar reclamando esos restos. Desde que ella falleció, creímos que estaríamos un poco más aliviados. Aunque entendimos que la responsabilidad de cuidar a mi suegro sería una carga. Pero él salió de la cama. Parecía un milagro. Mi suegro comenzó a levantarse todos los días a las seis de la mañana. Salí a hacer las compras con toda la paciencia del mundo. Limpiaba la casa. Cocinaba para los tres. Y cenaba con nosotros en la mesa además de que hablaba con nosotros con una fluidez que nunca conocimos. Ni mi esposo lo reconocía. Puede que suene mal lo que diré, pero esta señora falleció y nuestras vidas mejoraron rotundamente. En especial mi suegro. Aquel hombre se convirtió de aquel hombre viejo y amargado que vivía en la cama a un señor que desbordaba dulzura. Nos acompañó por cinco años y dejó este mundo viviendo sus últimos momentos en paz. Por herencia, la casa pasó a ser de mi esposo, y hasta el día de hoy, vivimos aquí. Tenemos un hijo maravilloso, y mi esposo consiguió trabajo en una fábrica donde ahora él es el encargado. A veces me pregunto si esta mujer tan despiadada le hizo alguna brujería o amarre a tan buen hombre, porque mientras lo tuvo a su lado le consumió la vida. Mi suegra nos hizo brujería, historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las Voces de lo Desconocido, te desea buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.